Queremos dar la bienvenida a las chicas de HR. Adelante, ahí está, adelante, que pase Jessica Sly. Ahí está Jessica Sly. Espectacular Jessica Sly. También damos la bienvenida a Simone Villar. Ahí está Simone. El aplauso para Simone. Bien, Simone Villar. Y también, como siempre, también tenemos la grata presencia de Lucía Chamorro. Lucía Chamorro, ahí está. Bien, entra Lucía Chamorro. Muy bien, con toda la espectacularidad que la caracteriza Lucía. Y está Lucía en esta gran cena show. Lucía. Ahí está, muy bien. Bueno, la Fundación Guillermito Miranda, le cuento a todos los presentes aquí que compraron su adhesión, que es contra la lucha contra la obesidad en la niñez. Todo lo que significa esta lucha contra la obesidad, lucha contra todo. A ver, Lucía, ¿estamos de acuerdo con que la obesidad mórbida, la obesidad en primer grado, vendrían a ser enfermedades hoy en día? No importa, es una enfermedad, pero está en cada uno, está en cada uno que puede salir de esa enfermedad. Sí. Como salir de ese problema, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, profunda reflexión de nuestras modelos. Muy bien. También Lucía Chamorro está también en pos de la causa. ¿Vos también estás en la Fundación o Toda Día? Luana Chamorro. Luana, uh. Jessy, a ver, un desfile de Jessy. Ahora sí, Luana Chamorro, desfile para todos ustedes. Sí, eso es lo que saben hacer nuestras chicas. Luana, por supuesto, mira Luana, no habrá tenido medalla de honor ni medalla de oro en el colegio. ¿Quién sabe si habrá dejado algo a Ferroero? ¿Quién sabe si todavía está haciendo curso rápido? Pero mira, ese cuerpo se lo conozca a todos. Claro que sí. No importa que no sepan nada. No importa que las chicas no sepan nada porque ese cuerpo es realmente espectacular. ¡Bienvenido, Jack, 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 el hipnotizador! Gracias, José. Gracias a la gente de la Fundación Guillermito Miranda por invitarme. Quiero aclarar, José, que los magos son mis colegas. Yo soy hipnotizador. Igual, de todos modos, un saludo a todos los magos de Barrio Oreo. Lo bueno siempre se hace esperar, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Vos fuiste una de las que más tardó, Luana? Mentira, yo a las 8 de la noche estuve... Mentira, pero sos una boleta. Es una boleta. Es una boleta. Nosotros de las 8 de la mañana que estábamos acá. Es una mentirosa. Es una mentirosa. Luana, por eso mismo abrazo a los dos. Abrazo a los dos, Luana. Vamos, Luana. Ahí está. Ya que es medio terribilito, ya que es medio terribilito, ya que... Bueno, antes que nada voy a hacer una pequeña demostración de lo que puede llegar a ser la hipnosis. Voy a pedir a Tatas Pixa que apague la música, por favor, muchas gracias. Y bueno, voy a pedir a algunos voluntarios, no sé si las chicas también podrían ayudar. Antes que nada, ¿ustedes creen en la hipnosis? Con una respuesta que solemos escuchar nosotros, los que nos dedicamos a esta área. Porque la gente no cree hasta que se le hace a uno mismo. Por eso te vamos a hacer a vos, ¿sí? Porque me dijiste que no creíste una falta de respeto. ¿Sí? Que pienses que ahí en la frente tuya está la luz que te ilumina, la luz de la debilidad. Y sencillamente, quiero que te respondas. Vas a bajar tu cabeza sin darte cuenta. Vas a entrar en un estado de hipnosis, en un estado de reivindicación. Vas a ir al más allá, quizás a Sajonia o quizás a otra parte. Pero para eso, para que resulte, necesito que pongas de tu parte y te duermas. Duermes. ¡Duermes! Andate, ¿te estás riendo? Bájate, por favor. Te concentres en esa luz que está en la frente tuya. Relajes. Los párpados, los labios, las rodillas. El ombligo y duerme, duerme, duerme. Concentrate, cierra los ojos, concéntrate en esa luz que está ahí, aquí. Y ahí hay otra luz, que es del camarógrafo. Duerme. Duerme. Necesito silencio. ¡Qué mierda que va! Duerme. Duerme. Cuando yo diga, cuando yo diga, ¿tres? Vendrá esa excitación. ¡Tres! ¡Tres! ¡Quédate quieta, fría, fría! ¡No despiertes, no despiertes! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!